De poquito a poco puedo ver tu rostro con un telescopio desde mi balcón El brillo de tus ojos junto al de tu boca forma la más bella constelación Mantengo el eco de tu voz en modo repetición en un caracol que me encontré Tengo tortolitos en acción ensayando esta canción pa' cantársela solito a usted Me pones loco, co-co-co-co cuando te toco, co-co-co Me desenfoco, co-co-co-co viendo tus fotos Me pones loco, co-co-co cuando te toco, co-co-co Me desenfoco, co-co-co viendo tus fotos Esta demencia por tu amor vive conmigo La camisa fuerza con los tenis me combino Voy a hacer caso a lo que me dice Cupido Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma mi mano, dame la tuya, mueve lo que es Esas cinturas y malas horas la quiero ver Se te nota que te gusto, no me lo niegue Habla tuyo, todo es happiness, the reason for my craziness Me pones loco, co-co-co-co cuando te toco, co-co-co Me desenfoco, co-co-co-co viendo tus fotos Me pones loco, co-co-co-co cuando te toco, co-co-co Me des el foco, co-co-co Viendo tus fotos Uy, llegaron lo que hacía falta And your boy Henry Feel Pa' que te duela Esta demencia por tu amor vive conmigo La camisa de fuerza con los tenis me combinó Voy a hacer caso a lo que me dice Cupido Que te proteja siempre aunque no estés conmigo Toma mi mano, dame la tuya y mueve los pies Esa cintura, el ritmo de las olas la quiero ver Se te nota que te gusto, no me lo niegues Now to you, to the sapiness, the reason for my craziness Mi única intención es verte feliz Si te agarras pa' no soltarte La locura que hay dentro de ti Quiero que conmigo la saques Mantengo el eco de tu voz en modo repetición En un caracol que me encontré Tengo tortolitos en acción Ensayando esta canción Pa' cantársela solito Me pones loco, co, 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 co Ayo amor, we did it again, play some music